Bueno, yo creo que ahí tendríamos que aclarar qué es el referendo, porque en este momento estamos equiparando referendos con plebiscitos y con otros mecanismos de participación ciudadana. El referendo es uno de los mecanismos de reforma constitucional que prevé nuestra Constitución y se encuentra en el artículo 378. Entonces, creo que es un error equiparar el plebiscito del 57 al referendo, aunque definitivamente sí hubo una reforma constitucional, pero por vía plebiscitaria, aunque era otra Constitución, la Constitución del 86. Sí, es muy simpático, porque en esta historia que la vengan los cabildos, entonces se reunían los cabildantes, entonces ya decían, no, esto fue un referendo. Entonces lo meten como el de San Andrés, el de Perú, tiene usted razón, el referendo es a partir de la última Constitución. Sí, llamar a cualquier mecanismo de participación ciudadana, referendo, es un error. ¿Qué es un referendo, qué es un plebiscito y qué es una Asamblea Constituyente? Bueno, nuestra Constitución en el artículo 374 prevé tres, y quiero ser enfático, solo tres mecanismos de reforma constitucional, que son, uno, el acto legislativo a través del Congreso, dos, el referendo, es el pueblo quien reforma la Constitución, y tres, la Asamblea Constituyente. Son tres mecanismos diferentes, aunque los tres, el protagonismo del Congreso es evidente. Bueno, ¿cómo diferenciar un referendo de un plebiscito? El referendo es uno de los mecanismos de reforma constitucional, como lo habíamos dicho, el plebiscito no. O sea, en el referendo se le pudo preguntar, pero usted quiere que cambiemos esto, aquello y lo otro, que está en la Constitución. Si la gente no aprueba, se podría cambiar esa Constitución. Es una de las formas del referendo. ¿Lo que pasó en 2016? Lo que se intentó en el 2003, hubo un referendo, y se intentó uno en el 2010. ¿De acuerdo? Que ese fue el que se le declaró inconstitucional, que era una ley que convocaba a los colombianos para un tercer periodo de vida. ¿Pero el referendo solamente hemos tenido uno? No, el del 2016 fue un plebiscito. Ah, sí. El del 2016 fue un plebiscito. El referendo nada más hemos tenido uno del 2003. El del 2003. Varios intentos, pero solo uno que realmente se llevó hasta ese último momento, que fue que el pueblo participara y que el pueblo se pronunciara. Porque allí hubo declaratoria de constitucionalidad de la ley que convocaba a los colombianos. Esa sentencia incluso es la C-551 del 2003 de nuestra Corte Constitucional. Mire, ese referendo tenía 11 de las 17 preguntas. Impedir que funcionarios públicos que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio del Estado aspiren a cargos por elección popular. De hecho, inclusive, suprimir las contralorías y personerías en el del 2003. Sí. Estaban esas preguntas. Y había otras que también eran lamentables. Por ejemplo, la Corte Constitucional declara inconstitucional la pregunta que decía, usted está de acuerdo con aprobar todas las preguntas anteriores. Exacto. Que era aprobar en bloque. Por eso es que el plebiscito del 2016 no podía ser un referendo. Aunque sí se metía con temas constitucionales. Y no podía ser un referendo porque a partir del 2003 la Corte dejó clara que a la hora de votar un referendo hay que votar punto por punto. Y como el acuerdo de paz tenía 310 páginas, era imposible votar punto por punto. Y al final decía, ¿usted está de acuerdo con la paz sin tener en cuenta los otros pasajes? Entonces, abogado, para, digamos, en las actuales circunstancias de gobierno, ¿cuál es el camino más expedito o cualquiera de los tres caminos que usted habla son muy complejos y requieren de muchas personas especializadas diciendo si sí o si no? En eso último estamos de acuerdo. Los tres mecanismos de reforma constitucional en Colombia son complejos. Realmente las propuestas del gobierno pueden tramitarse por vías ordinarias. Por leyes, inclusive por decretos. ¿La reforma? Sí, perfectamente. La reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la educación. Todas pueden tramitarse en el Congreso. Pero si eso se puede, ¿por qué los mandatarios no se van de una y se ponen a enredarse con constituyentes, plebiscitos o referendos? Yo a veces he pensado que Petro tiene pésimos asesores en derecho constitucional, ¿sí? Empezando porque tanto la Asamblea Constituyente como el referendo requieren para su aprobación una ley de convocatoria que requiere mayorías absolutas en el Congreso de la República. Si no es posible obtener mayorías para la aprobación de una ley ordinaria como fue el intento de reforma a la salud, imaginen qué significa obtener en el Congreso mayorías absolutas. Creo que ahí encuentra un primer escollo, un primer límite obstáculo que superar. Pero es una opción válida. Si la reforma no se la aprueban en el Congreso, tratar de utilizar esto como una herramienta para ver si puede obtenerla como tal que la reforma no se está diciendo la ley. ¿Para qué hacer eso si él lo puede hacer por ley? Pero como no lo están aprobando en el gobierno. Pero lo puede hacer por decreto. Pero lo puede hacer por decreto. Pero además se lo están tumbando. Hay unas cosas.